Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Muy bien amigos, pues en el día de hoy os voy a presentar compañero Fernando, es vecino mío porque vive en la misma provincia, en un pueblecito que se llama Utrera. Pueblecito, bueno, es grande Utrera. Y nos va a presentar su acuario. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la limpieza que tiene, tanto en plantas como en especies y en fin, cómo tiene el agua, cómo tiene las plantas, cómo tiene la filtración. Me llamó la atención y pues nos ha hecho un vídeo para que todos disfrutemos de su precioso acuario. Así que nada, vamos a verlo, Fernando. Hola Juan y suscriptores del canal, os voy a presentar mi acuario. ¿Qué es la pantalla? Es una pantalla Nemo, de un metro. Su colgada en el techo, para que le dé bastante luz, está más altita, está a una distancia de unos 20 centímetros, 25 más o menos. Tengo un filtro, un filtro de cascada, para que me limpie lo que es la superficie y tengo variedad de peces, como peces ángeles, tengo tetra, tengo colidora, tres tipos de colidora. Tengo también un chupa-arga. Este tronco es de olivo, lo he preparado yo, con variedad también de plantas. Voy a presentar también el filtro, un filtro en, un airador, todas las instalaciones de corriente, algunas tijerillas, y esto es gracias a un amigote mío, que me ha hecho el diseño y me lo ha montado, Jesús, que es también de aquí de Utrera. Y también le doy las gracias a Juan, que ha sido que me ha dado varios consejos, para poder llegar a esto. Esto es a base de tiempo. Pues venga, hasta luego. Muy bien, Fernando, la verdad es que a mí me ha gustado mucho tu acuario, ya te lo dije, te lo vuelvo a decir, me encanta, me encanta la limpieza en visual que tiene tu acuario, me gustan los escalares, los tuve, una vez en tu momento los tuve aquí, hace ya un añito por ahí, y la verdad es que son unos peces que me gustan mucho, 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 y ya te digo, son preciosos. Creo que los peces que están por el fondo, que se esconden mucho, creo que son culis, no estoy seguro, pero se me olvidó decírtelo y ahí te lo digo. Y nada, Fernando, pues muchas gracias a ti por mostrarnos y abrirnos las puertas de tu casa, y pues nada más. Espero a todos vosotros que os haya gustado, y ya os digo, como siempre, tenéis las puertas abiertas del canal, porque es vuestro canal, así que quien quiera puede mandarme su vídeo de su acuario, que yo estoy encantado de que lo veamos, lo veamos entre todos, aquí, vuestro canal. Así que nada, no me enrollo más, y hasta el siguiente vídeo. Chao.